Buenas chicos, bienvenidos al AVE de los Juegos. En este tren viajaremos por toda España para conocer los distintos juegos regionales de cada comunidad. En ellos vamos a poder jugar por equipos y disfrutar como lo hacían antes nuestros padres y abuelos. ¡Comenzamos! Nuestro punto de partida es el norte de la península. ¿Quién sabe qué comunidad autónoma es esta? Fue la región que inició la reconquista de España contra los musulmanes. ¿Alguien sabe ya cuál es? Muy bien chicos, por los que hayan acertado es Asturias. Región de sidra, del descenso de sella y de mucha valentía. En ella vamos a practicar un juego que se llama Carrera de Lecheras. Ya lo veréis en cuanto os demos las hojas. Es súper chulo. Nuestra siguiente parada es una región contigua a Asturias. Creo que con eso bastaría para que supierais qué comunidad es. Pero si no lo sabéis todavía es una región en donde se encuentra Santander. Sí chicos, es Cantabria. Y en ella, entre otros muchos juegos, se jugaba a el salto pasiego. En el cual necesitaremos un stick y una colchoneta. Y hasta aquí puedo leer. La siguiente parada se sitúa un poco más lejos. Es una región conocida por su capital, que es Barcelona. En la cual nacieron muchos ilustres artistas. ¿Ya sabéis cuál es? Sí chicos, y en ella tendremos que usar nuestra fuerza para el juego que hemos elegido. Así que nada, preparad vuestros músculos. La siguiente parada es la región contigua al sur de Cataluña. Conocida por su horchata y sus cítricos. ¿Ya sabéis cuál es? Muy bien, chavales. Habéis acertado, es la comunidad valenciana. En ella, podremos jugar, entre otros muchos juegos, al mocador. Que es un juego que jugamos en todas las comunidades, pero que en esta, en especial, recibe un nombre distinto. Así que ahora veréis cuál es. La siguiente región que visitaremos será en el sur de España. Conocida por su ceceo y su ozumi arma. Chicos, ¿ya sabéis cuál es? Sí chicos, es Andalucía, cuna del flamenco. Y en ella podremos jugar a juegos tan tradicionales que os sorprenderéis, como son la gallinita ciega y pies quietos, que todo el mundo conoce y ha jugado en su infancia. Y en la última parada vamos al centro de la península, a la capital. No puedo decir mucho más porque os diría el nombre. Así que chicos, ¿ya sabéis cuál es? Muy bien chicos, habéis acertado. Es la Comunidad de Madrid, la capital de España. En ella, podremos jugar a juegos tradicionales acompañados de canciones. Los cuales veréis más adelante y que no quiero adelantar. Puesto que son muy conocidos en nuestra región. Bueno chicos, muchísimas gracias por atendernos a nuestra presentación. Y nada, solo comentaros que en las hojas que encontraréis en cada juego vais a ver un apartado de variantes. Y en él tendréis que explicar o poner un tipo de variante para ese juego en concreto. Y nada más que decir, vamos a comenzar ya no aunque esto aburre.